El descenso Un año después, Juno, Sara, Beth, Sam y Rebecca se reencuentran en una cabaña en las montañas Apalaches de Carolina del Norte, Estados Unidos, y se presenta a Holly, la nueva amiga de Juno. Y mientras recuerdan una foto antigua de Juno, Sara y Beth, Sara dice, ama cada día, explicando que era un dicho de su difunto esposo. A la mañana siguiente, el grupo se va a explorar cuevas, y cuando el grupo hace una pausa para almorzar en una gran galería, Juno se disculpa entre lágrimas con Sara por no estar ahí para ella después del accidente, pero Sara está distante. A medida que el grupo avanza por el siguiente pasaje, este se derrumba detrás de ellos y Sara apenas logra atravesarlos. Y después de una acalorada discusión, Juno admite que las ha llevado a un sistema de cuevas desconocido, en el lugar del sistema de cuevas completamente explorado que planearon. Para esto, a las únicas personas a las que se les informó sobre su expedición, creen que ellas están en el otro sistema de cuevas, lo que hace imposible su rescate. Y están atrapadas sin salida, y en privado Juno le explica a Sara que las llevó a la cueva desconocida con la esperanza de restaurar su relación, pero Sara la rechaza. El grupo descubre una pintura rupestre, y un equipo de escalada de un visitante anterior, lo que sugiere que existe una segunda salida, pero Juno mantiene este último secreto, lo que le permite al grupo mantener la esperanza. Pero entonces Holly cae por un agujero y se rompe la pierna. Sam fija la fractura de Holly con una férula y la cargan, pero mientras las demás ayudan a Holly, Sara se aleja y observa a una criatura humanoide pálida, conocida como rastreador, bebiendo en una piscina. Y corre hacia la oscuridad cuando Sara jadea. Las demás piensan que Sara se lo imaginó, pero Sara insiste en que vio a alguien, y poco después son atacados por una de las criaturas. El grupo se dispersa y el rastreador le desgarra la garganta a Holly, Sara tropieza, cae y se desmaya. Al ver que Holly está apenas viva, Juno intenta defenderla de los rastreadores, pero al escuchar una figura que viene detrás de ella, se da la vuelta y lo apuñala en el cuello con un pico, asumiendo que es otro rastreador más. Sin embargo, en realidad era solo Beth, y Beth agarra el colgante de Juno cuando cae al suelo, pero Juno se tambalea en estado de shock cuando Beth se acerca a ella. Juno finalmente localiza a Sam y Rebecca y la rescata de otro rastreador monstruoso. Juno les dice que puede haber encontrado una salida, pero que no se irá sin Sara ahora dispersa. Y las demás acceden a la fuerza a ayudarla en la búsqueda. Mientras tanto, Sara se despierta y se encuentra con Beth herida de muerte, quien le dice a Sara que Juno la hirió y la dejó. Pero Sara no le cree hasta que Beth le da el colgante de Juno, que Sara descubre que tiene escritas las palabras amar cada día, lo que revela que Juno tuvo una aventura con el esposo de Sara, Paul. Y claro, Beth con un dolor extremo le pide a Sara que acabe con ella, y Sara cumple de mala gana claro, rompiendo su cabeza con una piedra. En este punto, Sara pronto se encuentra y mata a un joven rastreador humanoide, pero una humanoide rastreadora, aparentemente la madre del joven rastreador, ataca a Sara, quien cae en un charco de sangre. Y con un hueso mata al humanoide rastreador. Y en otra parte, Juno, Sam y Rebecca son perseguidas por un gran grupo de rastreadores humanoides. Y los humanoides matan a Sam y Rebecca, y Juno salta al abismo para escapar. Juno sale del abismo y Sara la ayuda a subir a una repisa, quien le pregunta si vio morir a Sara, pero Juno le miente asintiendo. Las dos exploran con cautela las cuevas hasta que se encuentran con un grupo de rastreadores y los matan. Sara entonces se enfrenta a Juno y explica que tiene el colgante de Juno y que sabe que hirió y dejó a Beth por muerta y también sobre su aventura. Sara golpea a Juno en la pierna con un pico. Juno se quita el pico de la pierna y se vuelve para enfrentarse a otro gran grupo de humanoides mientras Sara la deja atrás. Los gritos de lucha de Juno se desvanecen a medida que Sara va más allá. Entonces Sara cae por un agujero y queda inconsciente, pero ella se despierta, trepa por una enorme pila de huesos hacia la luz del día, se escurre a través de una estrecha abertura hacia la superficie, corre hacia su carro y sale a toda velocidad. Sara se detiene para vomitar y ve a Juno sentada a su lado con la cara manchada de sangre. Sara grita y se vuelve a despertar para encontrarse todavía en la caverna, revelando que los eventos desde su despertar anterior fueron un sueño. Ella ve a su hija sonriente cerca y un pastel de cumpleaños entre ellos. El campo de visión se amplía para revelar que Sara está alucinando y en realidad está mirando una antorcha. Y las llamadas de los monstruosos humanoides rastreadores se hacen más fuertes, pero Sara no se da cuenta. Y así es como termina esta humanoide historia llena de rastreos, cavernas y chicas. Y ya sabes, si te gustó el video suscríbete, comparte y deja tu like. Este es el fin, ¿o no? Y ya sabes, si te gustó el video suscríbete.